¡Suscríbete al canal! ...del Bono Taxi Remis en lo suyo, en transportar gente para todos lados, fue la excelencia en Taxis y Remis en la Vuelta de San Juan. Así que lo que menos podía hacer hoy es pasear al líder de la General. Allá se va, le va a mostrar todo San Juan. Bueno, gracias a la gente del Bono Taxi Remis. Seguimos viviendo el sexto bloque, las imágenes y por supuesto conociendo quiénes están participando con nosotros para el próximo domingo. Sortear todo, se llevan todo. No va a quedar nada, muchachos. Se van a llevar todo este programa. A ver, seguimos mostrando, señor director, con el municipal depósito, el hombre de Socaza, tratando de poner diferencias. Trabaja la gente del Sindicato Empleados Públicos. Todo esto se vivía en la tarde, hace ratito nomás, en Avenida de Circunvalación. Hola chicos, los hemos seguido toda la vuelta, que ha sido realmente un prestigio de la organización y un orgullo verla por medio de ustedes. Dice Marlena978, gracias por participar y por los saludos. Programa, los felicito. Soy de Rivadavia, Mayra, Alicia, Juana y también Maxi, todos viendo el programa. Paula505, lo veo todas las noches. Felicitaciones para el ganador de la carrera. Hola, soy Paula, que está saludando al ganador. Mónica366, muchas gracias. Dice, hola, la Vuelta a San Juan es la mejor de todo el mundo. Gracias a todos por mostrar lo que los sanjuaninos tenemos. Alguien habló hoy en la radio, esta tarde, de uno de los ciclistas que integra World Tour. Dijo que es la gente muy caliente, o sea, muy cálida, demostrativa. No pasa en Europa. Es decir, en algunos momentos, tal vez en alguna escalada, en alguna carrera ahí, por ahí, con las banderas de los distintos países que les queda tan cerca, a los distintos países de Europa, digo, que van a ver la carrera. Pero la efusividad que le pone San Juan al ciclismo en Europa no está tampoco. No, 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 no. Y creo que esto es lo que no tenemos que perder, la idiosincrasia de los sanjuaninos. Un brasilero, un español, un italiano, los tres hombres que van marcando el rumbo para las últimas vueltas en Avenida de Circunvalación. Muy bien, muchas gracias. Dice, qué lindo el ciclismo. Como Nieves, 733, Carlos 007, Mabel 438, Cristian 055, también está participando Paola 259, junto con Walter y con Yamila. Elizabeth también participa, está participando también Juan Carlos, junto con Tiago. Gustavo, muy lindo el programa, dice Nilda. Buenas noches, excelente programa, buena entrevista con el ganador. Mi nombre es Daniel, 192, mis últimas tres para participar. Gustavo, muy bueno el programa para participar. Rosa Macías, 374, junto con Griselda y también con Hugo Roberto, de Chimbas, de la Villa Paula 318, también participa. Cintia, quiero participar también de Chimbas. Lástima el accidente de hoy, pero fuimos una multitud en la etapa. Participo por la bici 440, DNI 220 para Viviana, de Posito. Buenas noches, hermoso el programa. Quiero participar por el concurso 246. Bueno, Juan Marcelo Chancay, le mandamos un abrazo. Dice, muy lindo el programa, nos estamos viendo. Felicitaciones, Alfredo Bruno, de Bolívar, está viendo el programa. Gracias, Alfredo, por estar permanente con nosotros. Obviamente, ¿cómo pueden hacer para vernos en el país y en el mundo? www.telesol.tv.com.ar, obviamente, para que en todos los rincones del planeta puedan ver la programación de Telesol. Y, por supuesto, también nuestro programa. Así que, gracias por estar participando. Se nos fue la vuelta y las vacaciones de los pobres. Anóteme para el sorteo, dice Don Rufino. Analia, 537. Bueno, ya Guillermo está anotándola. Andrea, 970. Quiero participar por cualquier premio. Soy Edith y quiero participar. 621. Tengo más mensajes. El de Federico, 359. Tengo más mensajes. Hermosa la carrera, 679. No me dices tu nombre. Liliana, 213. Mi mamá, Olga. Participamos también con Andrés. Y con Mabel. También participa Claudia, 804, de Rivadavia. Participa Silvia, de Chimbas. Hola, muy bueno el programa. Soy Mabel, que hiciera la camiseta de All By. Mario, 411. También participa Alejandro, 779. Mónica, 674. Buenas noches. Para participar del sorteo, Eliana, 106, junto con Rosa y Diego. Y bueno, y todo lo que nos pone en el mensaje. Daniel, 972. Soy empleado público. Bueno, muy bien. Participan por el premio especial. José, quiero participar por los sorteos. 589. Walter de Caucete, 171, junto con Elinda, que también participa. El número es 978, pero no sé de quién. Aquí está también Iris, 896, que participa. Buenas noches, me hace falta, quiero que le hace falta. Buenas noches, quisiera participar. Me hace mucha falta Carla de Chimbas, 606. Entiendo que la moto. Hola, soy Brisa de Rawson. Quiero participar, la última, o mis últimas, 381. Sergio Deposito, 153. Felicitaciones. Para participar, Sebastián, 637. Soy de Albardón. Felicitaciones a Gonzalo Nájar. Aguanta el ciclismo. Muy bien. Hoy hubo ciclismo libre y máster. La doble casuarina se corrió en la mañana de hoy. En categoría libre ganó Ezequiel Simoncelli. Segundo, Fabián Tello. Tercero, Alfredo Riveros. Cuarto, Hugo Toledo. Quinto, Aldo Fuentes. Sexto, Diego Tibani. En categoría máster B ganó Martín Mora. Segundo, Mauricio Gaiviés. Tercero, también, Miguel Salgado. Cuarto, Marcos Campos. Quinto, Gustavo Toledo, el de Olvay. En categoría máster C, el triunfo para Héctor Tibani, el papá de Nico y de Gerardo. Segundo lugar para Tania Castro. Tercero, Roberto Fernández. Cuarto lugar, Alberto Arguello. Quinto, Juan José Gómez. El mismo, el Yaya. Ganó el municipal de Chimbas en categoría máster D. Segundo, Alfredo Riveros. La tercera ubicación para Luis Flores. Lo que ocurrió también hoy con el ciclismo libre y máster. Si uno mira la clasificación de la etapa de hoy, podría decir, bueno, esto coindice con la Vuelta Internacional a San Juan. Con lo que vino a San Juan a participar, porque los primeros 14, 15 ciclistas son prácticamente todos ciclistas de World Tour o de selecciones realmente importantes. Pero cuando mirás la clasificación general, aparecen casi los mismos nombres, casi llenando los primeros 15 lugares, pero con la diferencia, la gran diferencia, de que en lo más alto de la clasificación dice CEP. CEP San Juan o CEP Argentina, donde está Gonzalo Najar. Algo que realmente va a quedar grabado en la memoria de todos nosotros, Guillermo. Sí señor, la imagen de los tres punteros, la imagen desde arriba, para vivir ya las últimas vueltas en la avenida de Circunvalación. Muchos creían que podía darse para el español, para el italiano y por supuesto... De nacimiento. Sí, el hombre de Brasil que había puesto las diferencias. Vamos a ir a la pausa y nos vamos a meter ya en el último bloque para cerrar este programa y la Vuelta Internacional a la provincia de San Juan. Estamos en Tirando Vatios, ciclismo de alto voltaje por Telesol, Canal 5, el canal de San Juan. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.